¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre los últimos fichajes ya totalmente confirmados y solamente algunos rumores que han estado sonando bastante fuerte y que pueden terminar dándose. Si te gusta este video, recuerda dejar tu manita arriba y compartirlo si te fue útil y también para seguir trayendo esta sección más a menudo en el canal. Amigos, también les recuerdo que tenemos muchos otros videos de esta sección para que vayan a verla. Si se perdieron algunos, pues tenemos en el canal más opciones. Bueno amigos, ahora sí, comencemos con toda la información en cuanto a fichajes. Amigos, antes de comenzar con la información, les quiero recomendar que se descarguen la aplicación de OneFootball. Esta aplicación que puedes personalizarla siguiendo a tus equipos favoritos, tus jugadores preferidos, la selección de tu país y muchas otras cosas. Puedes seguir la Euro, también la Copa América y las eliminatorias. Recuerda descargarla en la descripción de este video, le das clic y te manda directamente a su descarga. Y esto es OneFootball, la mejor aplicación si quieres estar enterado, sobre todo en el fútbol. Comenzamos con un fichaje que llega desde Sudamérica. Y en este caso, el futbolista Gerson Mosquera. El crack colombiano llega directamente a las filas de Wolverhampton. Así lo han hecho saber los ingleses. Han pagado un total de 5.2 millones de euros por su traspaso. El futbolista solamente tiene 20 años y juega como defensa central. De esta manera lo han cerrado y es su primer refuerzo de cara a la próxima campaña. Hablaremos ahora sobre Gianluigi Buffon y su nuevo equipo. El arquero de 43 años seguirá todavía en el fútbol profesional después de su salida de la Juventus. Y ya se sabe que regresa al equipo de Parma, donde jugó hace más de 20 años, pues de esta manera le han dado ya la bienvenida. Es totalmente oficial este traspaso. Y el arquero en búsqueda de minutos se va, aunque sea a la Serie B, pero seguirá en activo en esta liga. Ahora hablaríamos sobre la salida totalmente confirmada que se dio a lo largo de la última semana. Gennaro Gattuso se va de las filas de la Fiorentina. A pesar de que poco menos de un mes llevaba en el equipo, no pudo ponerse de acuerdo con la directiva en cuanto al proyecto, en cuanto a los fichajes. Y es por esto que han decidido separar sus caminos. El técnico italiano de momento se queda totalmente libre y la Fiorentina seguirá buscando un nuevo prospecto para su dirección técnica. Hablaremos ahora sobre el nuevo refuerzo que llega a Aston Villa. Nada más y nada menos que el futbolista Ashley Young. El cual hace 10 años llegó a jugar en Aston. Se iba a Manchester United en su momento, pues ahora regresa desde Inter de Milán. A sus 35 años terminó ya su contrato con el equipo italiano, por lo que llega totalmente libre al cuadro de Aston. Se ha hecho 100% oficial, firma solamente por una temporada y de esta manera lo han presentado. Se confirma un nuevo refuerzo en la Bundesliga y en este caso el defensa central Mark Uth deja las filas de Schalke 04. El equipo ha descendido a la segunda división y se va directamente al equipo de Colonia. Llega totalmente libre. Es un futbolista ya muy experimentado, sobre todo dentro de la Bundesliga. Tiene 29 años y de esta manera se ha hecho ya 100% oficial este traspaso dentro del cuadro de Colonia. Hablaremos ahora sobre un futbolista que será bastante recordado por su etapa en Newcastle United, también Chelsea, el senegalés Dembaba. El cual en su momento también fue uno de esos traspasos a la Liga de China bastante costosos. Ha pasado una carrera bastante larga, tiene actualmente 36 años y ha firmado ya con el nuevo equipo FC Lugano de la Liga de Suiza. Sigue en activo y ya lo han presentado con su nuevo equipo. Hablamos ahora sobre el traspaso de Steven Ensonzi. El crack francés que también ha pasado por muy buenos equipos como Sevilla, Roma, entre otros. Pues ahora se ha confirmado al 100% que se queda en la Liga de Francia, exactamente en el cuadro de Rennes. Llega totalmente libre y de esta manera ya ha sido totalmente presentado. Tiene 32 años y sin duda es un gran refuerzo para este club. Ahora hablaríamos sobre Javi Martínez. El crack defensa central español que le pertenecía a Bayern de Múnich terminó su vínculo en este mismo mes de junio. Por lo que se esperaba que llegara a Athletic de Bilbao era lo que más sonaba, ya que en su momento fue un gran futbolista de ese equipo. Pero ahora se ha confirmado que llega a la Liga de Qatar. Exactamente al equipo de Qatar SC, ya lo han hecho 100% oficial, han llenado las expectativas del central y se lo terminan llevando. Pasaremos a hablar ahora sobre un rumor muy interesante. La salida de Rafael Varane de Real Madrid. Y es que hay dos equipos muy grandes tras este futbolista. Manchester United y Paris Saint-Germain. Ambos tienen la solvencia económica para hacerse con sus servicios. Y por otro lado, también Real Madrid sí quiere venderlo para dejar mucho dinero. No será nada barato, alrededor de 70 millones, pero es una de las opciones para estos dos equipos y puede terminar dándose en este verano. Y bueno amigos, lo que más suena recientemente es que Harry Kane terminará saliendo de las filas de Tottenham. Y como sabemos, uno de los equipos que más dinero tiene en la actualidad es Manchester City. Es el más interesado en llevárselo, aunque no sería nada barato. Les costaría más de 120 millones de euros. Se dice que han iniciado las negociaciones y este traspaso podría darse muy pronto. Vamos a ver qué pasa y si llega a cerrarse. No olvides que puedes seguirnos en nuestras distintas redes, las cuales las tienes en la descripción de este video. Ya sea Facebook, Twitter, YouTube y para que te enteres sobre todos los fichajes y las noticias. Bueno amigos, de esta manera terminamos este video. Espero te haya gustado bastante y si fue así, recuerda dejar tu manita arriba. No olvides compartirlo para llegar a mucha más gente, te lo agradecería bastante. Y también recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. También si quieres más sobre esta sección, coméntame qué te pareció el video, qué fichajes crees que se terminen cerrando. Solamente los rumores fueron el de Harry Kane y también el de el futbolista Rafael Varane. Pero de esta manera ha sido la información de estos últimos traspasos. Nos vemos amigos, hasta la próxima. Adiós.